¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, una vez más. El día de hoy les voy a platicar un caso particular que se ha estado dando en TikTok. No hablo mucho sobre TikTok porque realmente yo no uso TikTok como una red social, como muchos youtubers, sino que yo lo uso como herramienta complementaria para algún video. Y este es el caso ya que, gracias a un fantasmita que atrajo mi atención hacia un caso que se ha dado por ahí, es que me meto y veo las historias y digo, ok, creo que sí lo voy a compartir con ustedes. Así que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Es un caso muy extraño, acompañado con historias y demás. Así que, bueno, antes de continuar con el video, recuerden suscribirse a este canal. En el canal subo de 3 a 4 videos por semana de este tema, siempre así como misterioso, paranormal, etc. Siempre estoy activo en todas mis redes sociales. Por aquí por los lados van a estar apareciendo mis redes, más bien mi Instagram primero. Ahí les conté un poquito sobre todo lo de mis dientes en el en vivo que hice ayer, que lo pueden buscar también. Y pues, ay, enseñándoles qué comer. Dios mío. Y aquí abajo te va a aparecer mi Facebook. Todos los días publico memes, obviamente, relacionados con el terror y el misterio y demás. Siempre estoy súper activa, así que síganme por allá. Y pues ahora sí vamos con este video. Ok, así que no sé si ustedes realmente usen TikTok. Yo no estoy muy familiarizada. Les sé mover a TikTok, pero nunca he grabado un video y lo he editado y lo he subido. Pero últimamente TikTok sí tiene bastantes, pues, users. O sea, bastantes usuarios que lo usan, que lo ven. Y varios videos míos han sido de TikTok, de hecho. Y bueno, el día de hoy nos vamos con una persona llamada Alexander Nielsen. Creo que así se pronuncia. Y al yo meterme a su perfil, me doy cuenta que él no tiene, o por lo menos no tenía, cuando yo lo vi, videos antes de cuando empieza con todo su caso. O sea, realmente siento que abrió la cuenta, su cuenta de TikTok, para compartirnos, pues así en videos y demás, pues lo que le estaba ocurriendo. Ahora, TikTok se hizo como tipo un Vine, o sea, que comparten videos cortos con canciones o con audios sobrepuestos y demás. Pero esto realmente solo es videíto, o sea, no lo está haciendo en vivo, por lo cual a veces habla como en pasado o cosas así. O sea, como que lo graba y después lo sube al estilo Carlos Name o algo así. Y quiero pensar que graba y hasta que tiene internet, tal vez uno o dos días después, es que sube, buscaba TikTok. Él se encuentra en Irlanda, en un pueblito que se llama Rockbrook, o Rockbrook, en Dublín. Y bueno, sé que hablan inglés allá en Irlanda, pero también tienen otro idioma irlandés. O sea, me fijé en Google y la mayoría habla inglés. Y me fui a comprobar esto porque al ver sus historias me doy cuenta de que no escribe muy bien el inglés. O sea, como que tiene errores de una persona que a lo mejor el inglés no es su idioma nativo. O sea, por ejemplo, si yo hablo inglés y de repente digo algún error más o menos de ese estilo. Entonces, pues, pero sí hablan allá inglés. No sé por qué entonces escribe mal. Pero bueno, básicamente, su primer video, él cuenta que un día él despierta, su mamá no estaba en casa. La espera todo el día, o sea, como que desapareció así de la nada. Todo tal cual estaba como una noche antes, pero él despertó y su mamá ya no estaba por ningún lado. Ahí dice, la esperé todo el día, nunca apareció. A partir de ahí es que sale a buscar, pues, ayuda a sus vecinos y no se encuentra con nadie. Y es decir que todo Rookbrook o Rookbrook, toda su comunidad, toda su ciudad, está deshabitada. Está totalmente como si se les hubiera tragado la tierra porque todo funciona igual. Hay luz, por ejemplo, en un restaurante entra y está la música puesta, pero no hay absolutamente nadie. Están las mesas puestas, todo bonito. En la cocina no hay nadie, no hay ningún cliente, no hay ningún coche. Y entonces esto está bastante extraño. Si nos ponemos a pensar en el caso de Carlos Name, por ejemplo, que todo ocurre casi dentro de su casa. Uno llega a pensar, ok, si aparece una que otra persona, pues puede ser conocidos suyos, que lo están ayudando con su historia. Pero acá, literal, él está casi todas sus historias fuera de su casa y no se encuentra absolutamente nadie. Entonces, pues sí está raro, pero ¿qué les parece? Primero vemos todas sus historias para entrar en contexto. Y no se preocupen, él no habla, realmente todo lo escribe. Y yo les voy a poner ahí la traducción en español lo mejor que pueda porque les digo de repente como que no escribe bien y entonces no le entiendo muy bien. Bien, y otra cosa, yo sé que se van a desesperar de que pone, o sea, es su pantalla, o sea, su grabación normal, y pone pues las letras que él escribió, no fui yo, ok. O sea, lo de inglés, él lo escribió, Alexander, y está enorme, o sea, casi no se alcanza a ver de repente todo el video porque tienen las letrotas enormes. Pero pues bueno, así lo grabó él, pues ni modo. Entonces, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, fuck. ¡F***! ¡S***! ¿Qué es eso? ¡Hasta ir! ¡Suscríbete! 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 I got a doggy friend ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿HELLO? ¿HELLO? ¿Qué the hell? ¿Qué the fuck is that? ¿The music's still on? I found a deer. What's up? Wait, come back. I'm a junk kid with fake So. Very. So. So. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo es que hizo eso suponiendo que esto sea una historia estilo ARG o ARC? No tengo idea. O sea, le tuvo que pagar a todos. Así de que, oigan, voy a entrar a este restaurante, ¿me hace un favor? No sé. O sea, realmente Alexander yo lo busqué en internet y no me arroja ningún resultado que sea famosito por allá o algo así. Por ejemplo, Carlos Name. Es que estoy usando a Carlos Name porque es la historia que todavía traemos ahí reciente. Él apareció enamorándonos y demás. Él no. O sea, no hay ningún registro de Alexander. O sea, que es una persona totalmente normal y común. Entonces, pues, seguiremos al pendiente de esta cuenta. Si ustedes saben más, pues díganme en los comentarios para ustedes qué opinan sobre este caso. Y no está aplicando tampoco la de The Sun is Vanish, de elementos súper extraños. ¿No? Simplemente, pues, ya no ve a nadie. Y como ustedes ven, maneja y no ve absolutamente a nadie. Así que, estoy leyendo sus comentarios y, pues, vamos a estar pendiente. Aquí por los lados les dejo dos videos recomendados por si no los han visto. Si viste el terror por WhatsApp y demás. Y, pues, ya. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse. Y nos estamos viendo en el siguiente. Les mando un besote. Bye, bye. Ay, los espero por mis redes. Bye.